Y bueno Crack Garena está regalando el traje de Tiburoncín, la verdad que varias personitas ya lo obtienen el traje, el traje está bastante facherito Crack, el evento se llama Fiesta en la Playa que se encuentra disponible del día de hoy hasta el día 17 de Julio, vale Crack solamente obtener token de palmeras y también obtener token de concha vamos a poder canjear todas estas recompensas Y también a partir del 13 al 17 llega lo que es el evento solamente por hacer daño unos lentes verdes, a partir del 16 y 17 de Julio llega lo que es el evento oro royal especial, por ahí pues vamos a poder obtener lo que son personajes gratis, vale Crack? Otro evento que va llegando y ya se encuentra disponible lo que es el día de hoy solamente por iniciar sesión el día de hoy, están que regalan lo que es 7000 de oro para la oro royal especial y también lo que es un token de palmera Y también a partir del 14 de Julio llega el evento misión bulla solamente por hacer un bulla en cualquier modo vamos a poder obtener un toque de concha y también como están viendo solamente el día de hoy por jugar 30 minutos vamos a poder obtener otro token de palmera, vale Crack? Estas misiones se restablecen todos los días, vale lo que de jugar 30 minutos y por aquí está lo que es el intercambio de la playa, lo que es el traje principal por 5 tokens de concha y de palmera Vamos a poder obtener lo que es el paquete de Tiburoncín que la verdad está bastante facherito, vale el traje, varias personas lograron obtenerlo la última vez de la Free Fire League 2022 cuando por ahí pues Garena por error liberó todos los premios Pero ahora está demasiado bueno ya que todo el mundo lo va a poder obtener y por aquí también tenemos estos tenis, unas sandalias que están que regalan también por cierta cantidad de token Por aquí tenemos diferentes recompensas, algunas recompensas ya lo han regalado el año pasado, el ante año pasado me acuerdo también por el evento fiesta en la playa Por aquí este gorrito me acuerdo que ya lo han regalado, un gorrito de pulpo y también esta cajita de luz también ya lo han regalado así que el traje principal y pues mejor para todo sería lo que es el paquete de Tiburoncín Y solamente tenemos 3 maneras de obtener los tokens, una sería por iniciar sesión todos los días, la segunda por sobrevivir hasta 30 minutos y a partir del 14 de julio vamos a poder obtener solamente por hacer bullas vale crack Esas son las únicas 3 formas de obtener lo que son los tokens de palmeras y también los tokens de concha para canjear lo que es el paquete Tiburoncín completamente gratis Así que ya saben crack no te olvides suscribirte y comentar tu ID para estar participando el día de mañana por diamantes gratis Así que ya saben crack simplemente comenta tu ID en la caja de comentarios de este vídeo ya que especialmente de este vídeo estaremos sacando el ganador el día de mañana Un saludo para esas personitas y nos vemos en un próximo vídeo